El Real Madrid logró hoy una contundente victoria 4-1 en su visita al Giron en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Española, que los blancos comenzaron con su sobra y acabaron en paseo. El equipo catalán se adelantó a los 16 minutos con un gran tanto de Borja García, pero el Real Madrid igualó a los 39 con un penal de Sergio Ramos y en la segunda parte desbordó a su rival con otro penal anotado por Karim Benzema, un gol de Geriz Pérez y otro final de Benzema. Lo cierto es que el comienzo del partido no hizo presagiar un desenlace tan sencillo para los blancos. Marcelo, sustituido en la segunda parte tras un recital de desatenciones, sufrió una enormidad en su banda y por ahí el Giron encontró una autopista. Borja García plasmó esa superioridad de los locales con un magnífico tanto en una acción en la que nada pudo hacer Keylor Navas, de nuevo titular en el arco del Real Madrid. El conjunto de Julio Lopetegui reaccionó y acabó bien la primera parte. Un penal sobre Marco Asensio le dio la oportunidad de igualar por mediación de Ramos, que lanzó a Lopanenca. El Real Madrid se tomó muy en serio la segunda parte y volteó al marcador a los 52 minutos con un nuevo penal cometido sobre Asensio. Ramos le dejó lanzar a Benzema, que anotó con tranquilidad. Isco asumió el mando del equipo blanco ante un Giron y que dejó muchísimos huecos. El Real Madrid jugó a placer y el tercer tanto cerró el choque. A los 59 minutos, Navas blocó, sacó rápido hacia Isco, este puso un magnífico balón profundo y Bale corrió medio campo para definir con categoría. El equipo de Lopetegui completó la goleada a los 80 minutos en otra acción rápida que incluyó una asistencia de Bale para que Benzema marcara a portería vacía. El final del partido quedó para que Navas reivindicara su categoría ante la mirada de Thibaut Courtois en el banquillo y para que el Real Madrid cerrara su segundo triunfo en la nueva edición de la Liga. En ausencia de Cristiano Ronaldo, de momento Bale y Benzema parecen estar dispuestos a dar un paso adelante. ¡Gracias!